Música Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Y yo viví angustiado y muy desesperado Y yo viví angustiado y muy desesperado Música Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor y más nunca regresaste Con tu amor que con otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te largaste Colombia que linda eres Música Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise No pude retenerte y menos obligarte Y así con tus caprichos mi vida marchitaste Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor y más nunca regresaste Tonto amor que con otro me engañaste Tonto amor sin vergüenza te largaste Tonto amor que por otro me dejaste Tonto amor en buscara me engañaste Tonto amor traicionera me dejaste Tonto amor sin vergüenza te largaste Música 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 El hombre que se casa con pay por plata con una vieja Compone la comida, mi compaí Compone la comida, mi compaí Pero vaya a la dormida Compone la comida, mi compaí Pero vaya a la dormida Esas son las cosas, mi compay, que tienen la vida Uno van pa' abajo, mi compay, y otros van pa' arriba Ay, cuando llego a mi casa, compay, de noche y con agua ardiente Cuando llego a mi casa, compay, de noche y con agua ardiente La comida encuentro fría, mi compay, pero a mi mujer caliente La comida encuentro fría, mi compay, pero a mi mujer caliente Esas son las cosas, mi compay, que tienen la vida Uno van pa' abajo, mi compay, y otros van pa' arriba Ay, un ciego me pidió mi compay, prestado quinientos pesos Un ciego me pidió mi compay, prestado quinientos pesos Que cuando me volvieran, es que a ver, me los iba a devolver Que cuando me volvieran, es que a ver, me los iba a devolver Esas son las cosas, mi compay, que tienen la vida Uno van pa' abajo, mi compay, y otros van pa' arriba Ay, el hombre chiquitico, compay, que se casa con grandota El hombre chiquitico, compay, que se casa con grandota En su noche de boda, mi compay, brinca como una pelota En su noche de boda, mi compay, brinca como una pelota Esas son las cosas, mi compay, que tienen la vida Uno van pa' abajo, mi compay, y otros van pa' arriba Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón Y pa' mí aún pretendes, que siga creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos, y a cuanto me entregué Y ahora mi alma angustiada, reclamo a venganza por tu proceder Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le hiciste a mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás ante mí, implorando perdón Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás, ajá Y sé que te arrepentirás Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón Fíjame y aún pretendes, que siga creyendo en tu amor Yo me creí de tus besos, y a cuanto me entregué Y ahora mi alma angustiada, reclama venganza por tu proceder Llorarás, yo sé que llorarás Tendrás que pagar el daño que le has hecho a mi corazón Llorarás, yo sé que llorarás Y sé que algún día vendrás ante mí, implorando perdón Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Llorarás, porque un amor Llorarás, como mi amor Llorarás, no encontrarás Yo sé que llorarás Porque un amor, como mi amor, no encontrarás Yo sé que llorarás, porque un amor Como mi amor, no encontrarás Yo sé que llorarás Vamos a... Vi partir aquí y triste lloré una lágrima en silencio Porque se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero Ella me juró, al decirme adiós, que jamás me olvidaría Siento un gran dolor, porque sin su amor se acaba la vida mía Ay, qué dolor, se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Licenciado Gustavo Mateo, en Bogotá Y partir el tren y triste lloré una lágrima en silencio Porque se llevó mi gran ilusión, la mujer que tanto quiero Ella me juró, al decirme adiós, que jamás me olvidaría Siento un gran dolor, porque sin su amor se acaba la vida mía Ay, qué dolor, se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Salud Ramírez, en el clase Mi saludo amigo Ay, qué dolor, se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Ay, qué dolor, se aleja el tren Llevándose mi amor y mi vida también Llevándose mi amor y mi vida también Llevándose mi amor y mi vida también Tengo un jardín de rosas Son todas para mí Hermosas Tengo un jardín de rosas Son todas para mí Ay, tengo un jardín de rosas Son todas para mí Tengo claveles Claveles Tengo violetas Violetas Tengo pompones Pompones Tanto mi osotis Mi osotis Yo las cultive Porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré En mis flores todo mi amor por ti Te veré caer En mis brazos loca de amor por mí Tú caer Tú caer Tú caer Tú caer Tú caer Tú caer Te veré caer Te veré caer Yo te veré caer Como se cayó un bandito de somata Más bonita Y otro más alfa Te somos más bonita Te veré caer Eras como una guanabana Que se ve de ano al caer Te veré caer Te veré caer No sé cómo te traigo Decirme a mí Que no tiempo cuando te amo así No sé cómo te atreves Decirme a mí Que no tiendas Cuando yo te abra así Si las mujeres Cuando la enamoran Son rojan ríen Hacen un llor Y yo me río Y no es un lío Esto no es un lío ¿Y qué dirían Las que se enteran Que a mi manera El corazón Yo les vacío Aquí te papá Que lo sepas Te traigo rosas También violetas Ramilletes de mi oso Y también pompones Que todo mi cariño Lo que compone No es que yo sea romántico Ni tampoco un plenoy Pero todas las muchachas Siempre van donde yo voy Y me detengo En cualquier lado Te acercan con un helado Y quieren conquistarle Con un hechizo Sin que barba a ti Te pido permiso Mira yo Soy bien sencillo Pero déjame decirte Que tengo dinero En el bolsillo Bolsillo Tengo un Mercedes Mejor que de un frío He superado las riquezas En los chujillos Lo que pasa es que yo soy Hombre sencillo 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 Elecante Rico y sencillo Nacecillo Como un jardinero Que vive de flores en flores Recociendo las más bonitas Para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y es como una más bonita Para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y es como una más bonita Para el amor de mis amores I fall down I pass the test Everybody knows Taboos the best Besser no the ease Besser no the way Besser no the source Besser no the way Yo rock your back Move your body No cash top A beat and touch Let's go man Saca a say You gotta do it Do it Do it A beat and touch A beat and touch A beat and touch A beat and touch It's good to be Come on It's a medium It's a medium It's a medium It's a fucking game I'm set to draw To be felly Fuck hard In seven years ago I love a bad guy Slipin' out a kind of rock I tell you that's the box Don't be white Better like a radio Rock or night Say stop the beat Hands to the air The beats Start getting out everywhere There's people that are part People on the part People on the side People on the screw The heart attack Let's go man Saca a say You gonna eat that Love me everyday And if you get some Little joven Just move out And talk to the abre I'm gonna main Court Travel down the street Then people on the part People on the part People on the side People on theaccord Que they're villas The heart attack Let's go man Saca a say You gonna eat that Love me everyday And if you get some Little joven Just move out And talk to the abre I can talk to the brand I'm gonna main Court On the road Down the street Oh That's a great job Hey they Hey ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Linda Caleña, quiéreme, linda Caleña, amame Linda Caleña, quiéreme, linda Caleña, amame Linda Caleña, cuando yo te conocí, nunca pensé en enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar, linda Caleña, ya sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas, tienen calor en su cuerpo Las Caleñas son hermosas, porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Las Caleñas cuando bailan, apresionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas, que dominan a los hombres El amor de las Caleñas, no quieren todos los hombres Las Caleñas cuando besan, enloquecen a los hombres Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Linda Caleña, quiereme, linda Caleña, amame Linda Caleña, quiereme, linda Caleña, amame Linda Caleña, cuando yo te conocí, nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar, linda Caleña, ya sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Las Caleñas cuando bailan, asocian a los hombres Las Caleñas son tan lindas, que dominan a los hombres Las Caleñas cuando besan, enloquecen a los hombres El amor de las Caleñas, lo quieren todos los hombres Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Porque las Caleñas son, son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo, y rica miel en su boca Para todas las Caleñas, del Super Combo Veracruz Pa' bailar el cuantito, vaya a ver Si, esta vez, si Anda Ahora que estás aquí, te repetiré lo mismo Jamás ofensa te haré, bien sabes que tu cariño Sé que me perdonará, yo no me puedo aguantar Vuelvo y te vengo a cantar, con todita la verdad Tú me gustas, de verdad Que se enteren los demás De que tú estás tan buena mamita Te imagino tierna tus caricias Deslizándome por tus mejillas Tu nariz mordiendo con mañita Y tu cuerpo cubrirlo de besos Con ternura, amor y embeleso De tu boca esperar lo más lindo No lo vayas a negar Ahora que estás aquí, te repetiré lo mismo Jamás ofensa te haré, bien sabes que con cariño Sé que me perdonará, yo no me puedo aguantar Vuelvo y te vengo a cantar, con todita la verdad Tú me gustas, de verdad Que se enteren los demás De que tú estás tan buena mamita Que imagino tierna tus caricias Deslizándome por tus mejillas Tu nariz mordiendo con mañita Y tu cuerpo cubrirlo de besos Con ternura, amor y embeleso De tu boca esperar lo más lindo No lo vayas a negar No te vayas a enojar Juro que todo es bonito No me canso de pensar Como será un mordiquito No me lo vas a negar De ti quiero un mordiquito Anda Dámelo mamita Vuelve León Jairo ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Gracias! Esta muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tiene el ojito con tu gran amor Por eso te canto a mi linda canción Tu suave cabello, buen algodón Tus ojos tan bellos, brillan como el sol Tu cuerpo bonito, tu admiración Tu dulce besito, tu carabelo A veces, una princesa Todito en piel belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Música Esta muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tiene el ojito con tu gran amor Por eso te canto a mi linda canción Tu suave cabello, buen algodón Tus ojos tan bellos, brillan como el sol Tu cuerpo bonito, tu admiración Con dulce besito, tu carabelo A veces, una princesa Todito en piel belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Música Muñe, muñe, muñequita Eres tú la más bonita Muñe, muñe, muñequita Eres tú la más bonita Música Muñe, muñe, muñequita Eres tú la más bonita Muñe, muñe, muñequita Y este es el mosaico que le gusta a Oscar Gutiérrez Nervidí Y Félix Mercado en Zambrano Este es el mosaico que me gusta a mí Este es el mosaico que me gusta a mí Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Cantinero sirva trago y cantinero sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar Al cantinero sirva trago, al cantinero sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de vino, que me den un trago de ron Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de tirrinqui, para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky Para mí un trago de ñeque, para mí un trago de tirrinqui, para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky ¿Y tú qué vas a tomar? A mí que me den un tinto, pero me lo dan un compitillo Parranda en Tendicolor, parranda en Tendicolor Parranda en Tendicolor, parranda en Tendicolor Cantinero, deme la cuenta, cantinero, deme la cuenta Porque ya estoy ajumado, porque ya estoy ajumado Cantinero, deme la cuenta, cantinero, deme la cuenta Porque ya estoy ajumado, porque ya estoy ajumado ¿Y ahora qué vas a tomar? Que me den un AK Celser, que me den un Mejoral Una tableta 306, para mí una mineral Para mí una limonada, para mí una bolsa de hielo ¿Y ahora qué vas a tomar? A mí que me den una limonada de melón y una naranjada de batilla Guayao en televisión, guayao en televisión Guayao en televisión Este es el mosaico que me gusta a mí Este es el mosaico que me gusta a mí Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Fue remato Fuera remato Un pato le dijo una pata 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 y traigo de pata para arriba La pata de un pato, de un pato pata 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 la pata le dijo patón, pata larga pata ya tu pata no quiere la pata para arriba que le traigo pato patón pata larga pata como tú Le tiro la pata, el pato a la pata y la pata colla el pobre pato a pata Le tiro la pata, el pato a la pata y la pata colla el pobre pato a pata Este es el mosaico que me gusta a mí Este es el mosaico que me gusta a mí Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti Le gusta a todo el mundo y te gusta a ti ¡Hey! Oye, daco, daco A bailar sabroso, sabrosito Este es el ritmo que goza a todo el mundo A bailar sabroso, sabrosito Este es el ritmo que goza a todo el mundo Este es el ritmo llamado gorruchito Que ahorita le toca a este conjunto Y ahora viene el mosaico Y ahora viene el mosaico ¡Oye! ¿Tan cansado? ¡No! Entonces seguimos con él ¿Tan cansado? ¡No! Entonces seguimos ¡Sí! Bueno muchachos ¿Qué? ¿Le cae la madrina a quién? A el que se cansa bailando Bueno señores me perdonan Pero yo me cansé cantando esta huesera Y por eso me cayó la madrina ¡Pero sigan! ¡Se acabó! ¡No! ¡Se acabó! ¡No! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Sí! El cuerpo está vacío y el viajero que se va Un canto de lamento se pierde en la soledad Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor, que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Bien perdido por tu amor, que solo estoy Noches son bien largas y mis días de dolor Soledad que me acompaña si me pierdo en el licor Y solo, y solo, y solo, y solo Por tu amor No estaba preparado para ver la realidad Me deja sin aliento y sin ganas de volver a amar Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor, que solo estoy Solo estoy, que solo estoy Y bien perdido por tu amor, que solo estoy Así es como se pierde un hombre bueno en el amor Y pagaste con crece y todo se terminó Y solo, y solo, y solo, y solo Por tu amor Y solo, y solo, y solo Y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo, y solo, y solo Y solo, y solo, y solo, y solo por tu amor Y solo, y solo, y solo por tu amor Coro, 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 cor Corón, 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 cor Me quise morir Me quise morir Coronco 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 Que bonito Que bonito Es curiosito Es curiosito Ojo chiquito Ojo chiquito Ojo chiquito Coronco 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 Te murió a tu primo hermano Dejalo morir Te murió a tu primo hermano Te murió a tu primo hermano Dejalo morir Coronco Coronco Coronco, coronco, coronco Coronco, coronco, coronco Coronco, coronco, coronco Ay consuelo dame lo que te pido Consuelito dame lo que te pido Un besito que estoy muy afligido Un besito que estoy muy afligido Ay yo no se que hacer Sin tu querer Ay yo no se que hacer Linda mujer Baila consuelito mi cubia Ay consuelo ven dame la pruebita consuelito Ven dame la pruebita de tu boca Que es dulce y sabrosita De tu boca que es dulce y sabrosita Ay yo no se que hacer Sin tu querer Ay yo no se que hacer Linda mujer Ay consuelo dame lo que te pido Consuelito dame lo que te pido Un besito que estoy muy afligido Un besito que estoy muy afligido Ay yo no se que hacer Sin tu querer Ay yo no se que hacer Linda mujer Ay consuelito dame un besito Yo te lo pido Bien sabrosito Ay consuelito dame un besito Yo te lo pido Bien sabrosito Ay consuelito dame un besito Ay consuelito dame un besito Yo te lo pido Bien sabrosito Música Ay consuelito dame un besito Yo te lo pido Bien sabrosito Ay consuelito dame un besito Yo te lo pido Bien sabrosito Ay consuelito dame un besito Yo te lo pido Bien sabrosito Ay consuelito dame un besito Yo te lo pido Bien sabrosito Pelquis Concepción Las chicas Las chicas Las chicas del can Música Se siente como allá en la gloria La bella María La bella María La bella María Y la pasa bailando Y gozando con tranquilidad Gozando con salsa y montura Que venga el hugalú Para arriba esta linda pareja Que está enamorada Ya tiene media María Media María Que de ella Media María Que de ella Media María Que de ella Media María Media María Media Se siente como allá en la gloria La bella María Y la pasa bailando Y gozando con tranquilidad Gozando con salsa y montura Que venga el hugalú Para arriba esta linda pareja Que está enamorada Ya tiene media María Media Media Que de ella Media María Media Media Ya tiene media María Media Que de ella Media María Media 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 Que media Que media En la rodilla Que media En la rodilla En la rodilla Que media Que media Mi María De la rodilla Se la subía María Ya de día María Esta fiesta Hay bastante Hay hombre Hay bastante Hay hombre Que media Hay bastante Hay hombre Hay bastante Hay hombre Que media Que media Del disco Concepción Las hijas Del disco Concepción Las hijas Del disco Que cero Y yo Concepción De ella Que media Que media Que media En la rodilla Se la subía María Ya de día María Esta fiesta Hay bastante Hay hombre Hay bastante Hay hombre Que media, mi María, de la rodilla, se la subía, María ya bebía, María está fiesta, hay bastante, hay hombre, hay bastante, hay hombre, que media. Gracias por ver el video.